Música Quiero que se escuchen las guitarras y que retumbe la tuba, porque empezaré a tomar Música Ahora cantaré con sentimiento, muchas canciones al viento, pa' que sepan que ando alegre Música Soy humilde, a mi me criaron con frijoles, no soy rico ni soy pobre, pero conozco de todo Música Las dos cosas que más odio en esta vida son la envidia y la mentira porque echan a perder todo Música Pocas veces te miran sin intereses, te pueden curar mil veces, estar contigo hasta la muerte y te terminan fallando Música Son mis padres dos estrellas en mi cielo, de mi vida lo más bueno, ya saben cuánto los quiero Música Desde que yo me dieron buenos consejos, pa' que me fuera parejo y siempre darle pa' delante Música Pero la vida me echó por otro camino, y ahora que ando en el peligro y ni modo de rajarme Música Ahí nos vemos, voy a tomarme otro bote, y al estilo siranoense no me rajo y vengo al trote Música Un saludo para todos mis amigos, los que se encuentran conmigo, para los que están ausentes aquí seguimos al tío Música 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 Música